España está en crisis pero en una crisis como nunca ha tenido en la historia del mundo porque muchos millones de españoles están en la ruina más absoluta pero no en una ruina como en otros tiempos donde la gente no tenía trabajo la gente tenía pequeñas deudas una pequeña hipoteca y había futuro porque había posibilidad de un trabajo o de alguna forma de negocio y acabar en un par de años con la crisis personal pero hoy la crisis es a escala nacional y a escala mundial pero esta crisis afecta a los más débiles a los más pobres a los más necesitados a las familias con niños a los ancianos a los parados a los enfermos mentales o físicos no son las clases políticas ni las noblezas ni la religión ni los banqueros ni las logias los que están en crisis ellos han producido la crisis la crisis la tenéis vosotros el pueblo os están arrastrando a una crisis de tal manera que sea necesario lo que es el plan del Club Hidelberg arrastraros al nuevo orden que tendréis que gritar por las calles pedirlo para no acabar muriendo de hambre hoy hay corrupción de la más elevada corrupción precisamente producida por los que tienen el poder y el dinero han sido siempre corruptos pero hoy en extremo ¿saben? la fortuna más grande del mundo la tienen los criminales más grandes del mundo el Vaticano y la Iglesia Católica lo del clero naturalmente los asesinos de niños los que tienen un registro histórico de matanzas agresivas a millones de pobre gente inocente quemadas vivas y torturadas fíjense un ejemplo que no no se han parado a pensar a la fuerza bruta como siempre ha sido en España a la fuerza en un país supuestamente confesional se le da del dinero de todos los españoles sin excepción o sea del fondo del Estado de que se ha cogido dinero de los impuestos y el trabajo de todos los españoles sean de la religión que sea o ateos se le da solo de subvención 16.000 millones de euros anuales pero eso es solo subvención más luego regalos más las visitas del Papa se lleva cientos de millones al Vaticano más luego misas bodas encierro confirmaciones semana santa navidad o sea fiestas paganas todas cientos y cientos de millones adicionalmente miren una cosa 16.000 millones de euros limpios de impuestos para la iglesia que es el capital más grande del mundo se cuenta su capital en billones de dólares en 10 años 16.000 millones de euros al año en 10 años 160.000 millones de euros imagínense 160.000 millones han dejado a la nación en 10 años en la misilla que es lo que estáis ahora vuestro dinero vuestro trabajo vuestro sudor está en los fondos de los bancos del Vaticano pero hablo de España eso multiplíquelo en todos los países católicos del mundo y anualmente se lleva esa gentuza criminal billones de dólares limpios anualmente es la explotación masiva más grande del mundo una religión pagana diabólica que no tiene nada que ver con la lógica con Dios con los evangelios con Jesucristo imagínense que diría Jesucristo si hubiera esto los criminales esos la fábrica de armamento más grande del mundo los traficantes de droga el Vaticano más grande del mundo toneladas de droga pasan por el Vaticano hacia toda Europa y hacia toda América trabajan con las mafias americanas italianas hombro a hombro asesinando a diestro y siniestro a jueces a banqueros a papas a quien sea más negocios bancos inmobiliarias poseen la tierra o sea la mitad de España es de la diestra católica unos vagos parásitos inútiles una gentuza criminal corruptor de menores asesinos como no ha habido ni hay en la tierra pero siempre ha liado los ricos los banqueros las noblezas los poderosos con el Vaticano hombro a hombro han desguazado la nación el mundo se enfrenta a una crisis global gigantesca y nadie os va a sacar os van a meter eso ya está programado preparado y ya está a escala mundial pero hay algo que os he dicho muchas veces a los que seguís mis vídeos vosotros españoles podéis salir de vuestra crisis eso no quiere decir que al final hagan otra estrategia y arruinen más porque hay un método para que vosotros sacáis de aquí si no es fantasía no es imaginación estoy hablando en serio no es ciencia ficción hay muchas cosas que ignoráis muchísimas si supieseis la cantidad de secretos y enigmas y lugares arqueológicos impresionantes que hay en España no lo podíais llegar a creer ni aun viéndolo lo veríais y diría esto no es posible es una fantasía lo veis si lo tocáis no lo creo por ejemplo en la antigüedad pues Jesucristo por ejemplo y los apóstoles discípulos tenían el poder de hacer milagros pero la gente viendo los milagros hasta resucitando muertos no lo creía de hecho mataron a Jesucristo como un criminal le llamaban demoníaco le llamaban de todo no lo creían la gente no cree es ignorante creen barbaridades y se las cuentan y le explotan con ellas y realidades no miren le digo esto porque hay en España muchos emplazamientos fantásticos que saldrán en su día impresionantes pero uno que he hablado continuamente en mis vídeos porque lo sacaré es ciertas rocas que hay especiales en España con cuerpos de gigantes dentro nefelín se llama gigantesco algunos de más de 10 metros como los que encontraron en la India en la zona de distrito vacío hace algunos años y se prohibió terminantemente hacer público aquello lo único que hicieron alguna foto la compañía Discovery y le prohibieron publicar esas fotos más en televisión o internet se llevaron los esqueletos de gigantes a la L-51 de Nevada una base americana protegiendo la base extraterrestre de Nevada y silencio estos gigantes están en perfecto estado de conservación los que hablo de España en diferentes emblazamientos no en un solo hay varios bueno pues imagínense una cosa porque ya hablaré al final de estos gigantes algo a un detalle que ustedes no se han parado a pensar se lo explicaré también el dar crédito y el hacer público esas rocas con gigantes en España sencillamente hacer público no hay más no hay más secreto luego ya se abrirán significa que la atracción mundial hacia España será increíble millones y cientos de millones de seres humanos curiosos científicos investigadores se desplazarán a España las compañías aéreas no darán abasto al turismo lo cual rápidamente habrá que construir más hoteles restaurantes carreteras edificios de turismo artículos de turismo divisas en un año solo en un año como máximo en dos vuestra crisis españoles se acaba con toda plena seguridad y no hago de fantasías se acaba porque el fluido gigantesco de turismo a España para ver esos gigantes por lo menos la roca con que se abra una vasta aunque sin abrirla se haga un orificio a esta roca con un cable y una televisión se ve que hay un gigante en el momento que se abra la roca y entre el oxígeno se empezará a mover bueno esa atracción en los medios televisivos de España por ejemplo una televisión o varias televisiones españolas que lo produzcan y lo lleven a televisiones de todo el mundo eso en una hora ya está hecho será impresionante astronómico y vuestra crisis en España entera porque hay varios emplazamientos en diferentes puntos de España incluso zonas apartadas que no hay turismo ni hay industria ni nada será un fluido de dinero y de medios económicos para acabar con la crisis pero daros cuenta que no querrán que eso se realice por muchas y diferentes razones primero porque no entra en el plan de estos mangantes de estos monstruos que quieren arrastrar a nuevo orden a la humanidad de que una nación salga de su crisis lo que han promovido es arrastrar a las naciones a una crisis mundial mediante los que tienen el dinero y el poder que son los de siempre ya lo he repetido banqueros noblezas iglesia católica ocultistas logias club y del ver iluminatis grupos de poder que son los que son cada día más ricos ven que hay actos de corrupción política en cantidad ¿cuántos han entrado a la cárcel? pues esto no lo permitirán y aunque muchas televisiones digan vamos a hacerlo se lo prohibirán como lo están haciendo incluso he repetido muchas veces no culpo a los periodistas ellos eran inocentes de Antena 3 Televisión por otros periodistas con mucho miedo hace algunos años le dijeron Alberto Canosa es un tío que sabe un montón de cosas se lo dijeron a varios periodistas de Antena 3 en secreto y con miedo háganle una entrevista a ver si hay posibilidad de que Antena 3 haga un reportaje y abra una sola roca porque Antena 3 ganará miles de millones de dólares con ese reportaje en exclusiva vendido a todas las televisiones del mundo y me hicieron un contrato hablé con periodistas de Antena 3 Javier Martínez Rocío de la Vara estaba entonces el director de noticias que me mandó el contrato por Alfonso Piñeiro y el gerente de Internet de Televisión que me hizo el contrato Jimeno de Priede en aquel tiempo firmamos el contrato Antena Notario para abrir unas rocas que sería una exclusiva impresionante Antena 3 haría su agosto sin invertir ni un céntimo fíjese nada limpio solamente la exclusiva ir al lugar filmar aquella zona explicar yo donde están los gigantes hacer un pequeño orificio y rápidamente insistir al UNESCO a quien sea en que ya se abren esas rocas habría una oposición gigantesca pero ese reportaje televisivo ya sería un impulso para que toda la nación española insistiera mediante presión y manifestaciones en que se abran las rocas porque eso supone vuestro futuro el futuro de vuestros hijos y el fin de vuestra miseria y de vuestra crisis españoles y entonces se amenazó como han hecho varias veces anterior a eso y después también a los periodistas de Antena 3 de que ese contrato no se hiciera o les cerraban la empresa y les arruinaban la vida a todos los periodistas que no hablaran más conmigo bajo amenazas hasta de muerte y silencio tengo el contrato ¿qué quiero decir con esto? hay una presión gigantesca para que vosotros y los demás no salgáis de la miseria ni de la crisis o se están arrastrando y empujando al cieno a la miseria a la crisis hay gente hasta suicidándose debido a la miseria y a las deudas los de siempre la crisis los de siempre y el poder y las riquezas los de siempre o sea la democracia no ha valido para nada para nada para ser un país tercer mundista bananero sin derecho a nada y cuando la gente proteste se manda rápidamente a la policía a pegar palos y estacazos a todas las manifestaciones en un estado de derecho democrático donde la iglesia católica se forre sincha de dinero apoyado por los de la izquierda y los de la derecha igual y se hacen multimillonarios la organización criminal más rica del mundo pero hay algo más en los gigantes hay mucho más que tienen miedo piensa una cosa los gigantes que yo hablo los nefelin los mismos porque aunque se encontraron en la India esqueletos como en otras partes de la tierra se han encontrado esqueletos de gigantes y los han ocultado rápidamente y han amenazado a los directores de museos silencio y se han llevado los esqueletos a diferentes puntos y silencio bajo terror estos gigantes que yo hablo están en estado de inoxia están dormidos pero un detalle interesante es el siguiente estos gigantes no mueren no envejecen sino que crecen cada vez más altos más fuertes morir no son destruidos como se destruyeron algunos en el pasado destruidos no muertos de viejo porque los esqueletos que se han encontrado gigantes han sido aislados aquí y allá en el campo en terrazo pero no en tumbas no mueren lo que quiere decir que el análisis de estos cuerpos tienen otro DNA al diferente al humano no mueren como la humanidad en el futuro cuando saque ciertas cosas no morirá nunca más el miedo es terrible de que este descubrimiento desbarate todo un sistema de cosas a la escala mundial porque tengo más descubrimiento en España hay infinidad de cosas que ustedes se asustarían aun viéndolas como cuerpos en perfecto octavo de conservación hablo de extraterrestres en rocas también y cuerpos de mujeres pero esto no es fantasía lo sabe mucha gente hay un estado de terror increíble vosotros españoles podéis sacar provecho de este asunto podéis acabar con vuestra crisis pero he dicho en repetidas canciones vosotros tenéis que acabar con vuestra crisis no de fuera venir al pueblo español a acabar con vuestra crisis si no os movéis si no hacéis nada si os quedáis impasible como borrego si miráis y os quejáis cuánta crisis tenemos qué miseria cuánta corrupción cuánto abuso pero no os movéis no hacéis nada vais a estar cada día peor y os van a pisotear cada día más hay en España una televisión pública radio televisión española que también se prohibió en Toledo con mi descubrimiento de la Cueva de Hércules de que yo hablara y se amenazó a todos los periodistas incluso a agencia F de Toledo se amenazó que me hice una interview sobre la Cueva de Hércules se amenazó que le cerrarían la empresa y se hacían pública la interview que me hicieron la señorita María del Mar de agencia F de Toledo vuestra televisión radio televisión española es vuestra vosotros españoles sois los accionistas de esa televisión vuestro sudor vuestro trabajo vuestro impuesto financia y paga esa televisión que es vuestra así que vosotros sois lo que decís lo que hay que ver y no hay que ver no cuatro mangantes y cuatro personajes aquí y allá no vuestra televisión hay un escándalo reciente que periodistas de Antena 3 Station a causa de esto que estoy hablando se quejaron porque han impuesto normas de censura en radio televisión española leyes de censura y han protestado algunos periodistas pero como en una televisión pública pagada por todos los españoles en un estado democrático se hacen leyes de censura más severas que en televisiones privadas y rápidamente les han amenazado le han dicho pues si no queréis os vais o sea en estado de terror está viviendo todo el mundo en esa televisión pública vosotros tenéis la voz cantante y si vosotros decís un grupo no hace falta mucha gente ya digo no digo ya en televisión privada porque tenga más amenazas en pública es decir queremos que el señor Canosa Alberto Canosa investigador hispano-alemán hable en un programa televisivo de nuestra televisión queremos por narices por pantalones que este señor hable que nosotros pagamos con nuestro sudor y nuestro trabajo y nuestros impuestos en mi televisión podéis todo el español decir es nuestra televisión queremos que este señor hable por narices por las buenas o por las malas y si no se hacen manifestaciones y se invaden las calles y aunque manden a la policía queremos que este señor o destruimos la televisión nuestra televisión y la cerramos y echamos a patarse en la calle a todos los responsables que no quieren que este señor hable esa es vuestra decisión lo que tenéis que hacer para salir de vuestra crisis y yo hablaré una vez me lleven es media hora llevaré filmaciones fotografías directas son las rocas este es el lugar aquí están estos cuerpos lo veréis rápidamente que se abran luego no se abran ya será otro tema pero toda España verá ese programa y una vez que toda España verá ese programa se insistirá varias organizaciones jóvenes y estudiantes y universitarios en que se esfuerce a que se abra una de esas rocas verán que habrá una presión gigantesca por parte del Vaticano la Logia Illuminati el Club Videlberg las Nobletas que no se abran habrá una presión increíble lo veréis se abrirá fíjese que hace algunos años que en Egipto un alemán ingeniero Gantenbrink pues le mandaron que limpiara en la pirámide de Kios en Egipto unos canales llamados así de ventilación pero el hombre con astucia puso un robot aspirador para limpiar de polvo ese canal pero un vídeo delante porque intuía que al final tenía que haber algo hueco y efectivamente había una puerta y detrás de esa puerta hay otras habitaciones las pirámides de Kios están medio huecas hay muchas calerías y habitaciones que no han querido que se descubra como debajo de la esfinge de Egipto al lado hay robots debajo y muchos objetos antiguos y maquinarias para la construcción de las pirámides tampoco está prohibido también que nada se investigue y nadie se analice ni que se fotografie si quiere bueno pues quiero decir con esto se tuvo que esperar y presionar a la UNESCO y a todo el mundo durante más de 10 años para que se hiciera un análisis se pusiera un taladro en un robot oruga y se hiciera un taladro y vieran que efectivamente era eso hay más habitaciones detrás de unas cámaras de piedra porque hay muchas habitaciones en la pirámide con esto que quiero decir que habrá una presión gigantesca lo verán para que no se abran esas rocas al final llegarán a decir si sabemos que hay gigantes pero está prohibido ¿por qué? por muchas razones porque se desbarata todo el sistema ustedes cobran fluidez con sus trabajos porque ese fluido de millones de turistas acaba con la crisis en España ustedes llegan a tener trabajo llegan a tener dinero para pagar hipotecas llegan a tener vejez llegan a tener más dinero para salud para niños para escuelas para estudiantes y llegan a tener un futuro pero aparte de eso el peligro está en que los análisis de estos cuerpos con el DNA que tenemos nosotros los humanos estropeados y no quieren que se arregle de momento será una sensación mundial para la ciencia y esos gigantes ya explicaré de dónde vinieron quién los metieron dónde están sus constructores etcétera y más enigmas y misterios que desbaratará para siempre el entero sistema de cosas ese es el miedo real porque yo soy dicho en algunas ocasiones para los españoles y para los demás soy como antiguamente en las leyendas en las películas de Holbo el zorro que lucha contra la maldad de los joven antes a favor del pueblo o dicho también de otra manera que es posible que en el futuro sea soy a la semejanza del lute en el siglo XXI que robaba a los ricos para dárselo a los pobres en su mano está españoles en su mano está si vosotros españoles y españolas que estáis sin trabajo en crisis os están robando os están pisoteando vuestros derechos os están arrastrando al nuevo orden al microchip os están dejando en la miseria y los que os están haciendo esto son multimillonarios todos si vosotros no hacéis nada españoles no esperéis que venga de fuera a hacerlo alguien no os sentéis viendo la televisión y viendo el fútbol y viendo telenovelas telebasura y cosas así porque os han adormecido y atontado y os tratan como idiotas si vosotros no hacéis nada no esperéis que nadie venga a hacerlo de vuestra mano está saludos amigos